Para este juego, el mago selecciona el comodín, mientras que el espectador elige una carta cualquiera de la baraja. En este caso, el 6 de corazones. Entre las dos cartas, el comodín va a ser la primera que tenga protagonismo. Vamos a introducirla hacia la mitad de la baraja. El mago tiene la capacidad de hacer que esta carta se vuelva misteriosamente entre las dedas, como se puede apreciar. Ahora, daremos mayor protagonismo a la carta del espectador. Apartamos el comodín, y es el 6 de corazones el que se introduce en la baraja. El espectador, ayudado por el mago, en esta ocasión es capaz de voltear toda la baraja. Pero no se trataba de eso. El pase mágico, la única carta que se vuelve, es el 6 de corazones, la carta del espectador. Y ahora, el juego conocido como Transpo Express. La carta del espectador. La primera vez. La carta del espectad. La native... La parte del espectador. El espectador. Gracias por ver el video.